La manzana verde no es la del pecado, la pecado de la roja creo. ¿Cómo te digo? ¿Pepe o Pepito? Pepe, todos me conocen Peor Pepe y Luis. Ya te lo dije fuera de cámara que estás igual a tu día. Sí, así todos me dicen. O sea, me estás diciendo que no soy original. No soy. Bueno. ¿De qué vamos a hablar Pepe? Estamos en moto café. ¿De qué podemos hablar? ¿De café no? Porque vos te tomaste... Sí, porque hace mucho calor. Bueno, aparte porque te cuida. Aparte me cuida. La Juli te cuida. Sí, me cuida. Vamos al hueso, vamos a hablar de moto. Vamos a hablar de moto. Bueno, quisiera invitarlos al encuentro de Goldwing que se va a realizar. Ya empezamos mal. Tú ya me estás hablando como si yo y todos los que están mirándote supieran de moto. Está bien. ¿Quieres saber? Yo me quedé en la Honda Dax. La Honda Dax. ¿Qué es una Goldwing? Una Goldwing es el buque insignia de Honda. Ahí está, de la marca Honda. Honda. Viste que los japoneses quieren que digan Honda. Honda. Que más o menos nació en el año 1975 con la CL 1000. Casi 50 años ya. Casi 50 años de la marca. Después pasó la 1100 que la Interstate o la GL. que, bueno, ahí tenemos una persona que viajó más de 10 años. Pero estamos hablando de motos ruteras. Ruteras. Para diferenciar las dos grandes familias. Rutera o Enduro. Esto sería rutera. Todas Touring. Todas Touring. Todas Touring. Las famosas motos grandotas. Grandotas. Con equipaje. Son las primeras en carenada para poder llevar equipaje y poder viajar cómodamente. Y ahí te interrumpí cuando me decías que viene un viajero ilustre. Ilustre. Como es Emilio Escoto. Emilio Escoto viene a ser el Marco Polo. Es el Marco Polo. De las motos. Argentino. Argentino. Y lo tenemos acá. Y lo vamos a traer para el evento de Goldwyn. ¿Y tendrá algunas cosas para contarte? Yo creo que sí. Debe haber recorrido ¿cuántos? 5 o 6 países. No. Tiene 280 países recorrido. 280 sellitos en el pasaporte. En el pasaporte. 735 mil kilómetros recorriendo una moto. Cambió 9 asientos. 90 gomas. O sea, más o menos porque tiene unas dimensiones de una ida y vuelta en la luna. O sea, lo que ha hecho. Sin parar. Y ese tipo va a estar en el encuentro que están organizando. Va a estar en el encuentro. ¿Quiénes lo organizan? Lo organizan. ¿Voy cuántos más? El Club Goldwyn Argentino. Ahí está. Es un club que se fundó hace 3 años. Pero antes ya estaba en Buenos Aires. Ya se juntaban personas para... Se juntaban reuniones, digamos, para juntarse. Así como está el grupo de estos molestos... ¿Cómo estaba? Como está el grupo de molestos vecinos míos. Estos los moteros del Cucú. El motero del Cucú. Que se juntan para hablar gilada. Claro. Pero ahí hace 3 años tomó... Tomó forma. Le dimos una... Jurídica. Le dimos una responsabilidad... Una personalidad jurídica al club. Entonces se formó y, bueno, queremos hacer eventos. Realizar eventos en distintas provincias. Bien. Ya hicimos en San Juan... Con Quil y Carlos Pau. ¿Ventiste ahí la cuchara vos y dijiste que tiene que ser mi zona? Sí, mi zona. Ah. En mi lugar. Te tiras, te tiras. Es un lugar fierrero de alma. Ya vinieron muchos encuentros. Ya tuvimos... Benelli... Los primos de las Benelli. Que repiten ahora. Que repiten ahora. Un récord. 750 motos. Metieron. Harley. Entonces digo, ¿cómo no va a estar Honda Volvo? Claro. Hiciste bien, Pepe. Escuchame. Me da la impresión... Tengo un ataque de optimismo. Pero desde que está Moto Café y otros locos dando vueltas. Hay gente como que está tratando de posicionar de nuevo que esta sea de nuevo una capital de los fierros, digamos. Así es. Pensemos en el museo del Percha Pérez Pabón. El museo que está al frente de la Plaza Federal. El museo que está al frente de la plaza. Está haciendo una movida. En la Falda también hay también un bar Macopo que se llena también de gente. Se está haciendo una gran movida. Los chicos allá en Falda del Carmen. En Falda del Carmen. Hay una gran movida. Y aparte con esta pandemia la gente me parece que es como... Ha salido más de eso. Bueno, me compro la moto y salgo a pasear. A vivir la vida. A vivir la vida. Que eso es lo que te da una moto. Que por ahí el auto no... No es cierto. Te da una libertad. Vos sentís el viento que te pega. Es distinto. Sí. Pero tenés que tener al lado o atrás o al lado... En la moto atrás, no al lado. No tenés Sidecar. Tenés que tener una mujer que te banque. Sí, sí. ¿Tuviste suerte en la vida en ese rumbo? Sí, yo sí. ¿Sí? La nombremos por favor. Creo que la conozco. Julieta. La Julieta en Garamo te banca todas. Todas. O algunas no. No, no, no. Banca todas. Moto, todo. A ella le gusta. Qué grande. Mira cómo te lo quedas bien. Sí. Bueno, va a haber un cronograma. Va a haber un cronograma. Esto no es que se juntan a boludear. Hay todo un orden de... Va a haber todo un orden. Contame un poco. Véndemelo. Te cuento más o menos cómo va a ser el evento. El evento se va a llevar a cabo los días 16, 17, 18, 19 de marzo. Bueno, va a empezar el día jueves, donde van a venir todos los golguineros de todo el país y también de Chile, de Uruguay y de Brasil. Es internacional. Es internacional. Fue una excelente convocatoria. Nos vamos a juntar en Moto Café el jueves para la acreditación. El viernes se sale de Moto Café y se va a San Clemente, a todos los caminos de las Curvas, de los paisajes. Tenemos de Carlos Paz, tenemos la seguridad. Tenemos unos paisajes, unos lugares. Sí, todo con la máxima seguridad, ¿no? Máxima seguridad. Gendarmería nos da el apoyo también. Así que, igual que el municipio de acá de Carlos Paz, también con todo el ámbito para poder cortar la ruta y que hagamos una linda salida. Perfecto. Aparte de todo, mucha gente responsable, digamos. Son bastante responsables. Y gente que no viene a Boa, ¿no? No viene a hacer pavadas. No viene a hacer pavadas. Y gente que viene a comer bien y a dormir bien. No viene a matar. ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde los vas a meter a dormir? ¿En qué hospedaje? En el hospedaje, mira, tenemos el Hotel Grand Prix, que está en el centro. De la familia Picot. De Picot. Que ahí tenemos un conflicto. Y sí. ¿Qué va a hacer Picot? ¿Dónde mete la Harley? Pablito anda con Harley. Pero me comentaron que anda con ganas de subirse una Golf. No te puedo creer, pero eso le puede generar problemas. Es como si yo de Chevrolet no podés subirte un Ford. El corazón lo tiene mucho en Harley, pero... Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, como te sigo comentando. El Grand Prix, las cabañas de Shangri-La y el Hotel Sierra Sol. Ahí se van a hospedar. Bueno, y el viernes vamos a San Clemente y hacemos el almuerzo en Potrerito. Un lugar fantástico. Hermoso. Hermoso. Lleno de árboles. Vamos a tener una cena espectacular. Y a la vuelta volvemos por el observatorio y por los balcones. No sé si ubicás el lugar. Mi segundo nombre es Balcón. Claro. ¿Y a la noche se duermen tempranito? No, no. A la noche esto sigue. Esto sigue. Esto continúa. O sea, gracias al municipio nos cierran la calle principal para nosotros, para los golmineros. Ya no se quija más nadie, ¿viste? Ya no hay. La primera cerrada, ¿por qué cierran el centro? Ya es un éxito. Antes se quejaban los comerciantes. Sí. Yo también he ido, sido uno, porque he tenido ahí comercio. Doña Marta con su comercio. Con mi comercio. Nombralo. Gin Center era un negocio de 40 años. Me compré un nevado en Gin Center. Sí, sí. ¿Te acordás los Gin Nevado? Y había dos negocios. No te hagas el pendejo. La época de Gin Nevado te la tenés que acordar. Sí, sí. Bueno, nos cierran en el centro. Ahí se van a exponer todas las motos. Van a ser aproximadamente 100 motos a Berlín. Va a haber todo un entretenimiento. Y a las 8 nos vamos al boliche Ibiza. Ibiza también de Ariel Tondo. De Ariel Tondo. ¿Qué queda? Ibiza Subsoil. Subsoil. Justo queda ahí entre la calle principal. Abajo de Roqueville. Abajo de Roqueville. De ahí vamos a tener la grata presencia de Emilio Escotó. Donde nos va a poder... ¿Qué será? ¿Una clínica? ¿Una taller? ¿Una charla? Una charla. ¿Con fotos? De fotos. Con toda su experiencia. ¿Y ahí puede entrar cualquiera o no? No, va a ser limitado. Están los golvineros y sí, son limitados. ¿Y un cupo limitado? Un cupo limitado. ¿Encuentros va a poder meter una camarura ahí? Sí, sí. Por supuesto. Está invitado. Perfecto. Bueno, ¿y qué queda? Se va a llevar dos horas más o menos de show y después se cenará y bueno, cada uno se irá al hotel. Y al otro día invitamos a toda la gente que se va a realizar en el playón al frente del Hotel Portal del Lago. ¿Playón del Rally? Bueno, ahí vamos a exhibir las motos también y va a haber bandas de rock, full track, entretenimientos. Perfecto. Y lo más importante que también se va a rifar una moto cero kilómetros. ¿Y quién pone la moto, Pepe? Moto Café. El amigo Tom. El amigo Tom. Hay que tener que no se de cuenta que está loco, pero bueno, mientras pueda. Claro. Bueno, la verdad brillante, ¿qué te quedo por contar? Nada. Que la gente participe y disfrute. Que participe, que los invitamos a todos. El viernes a la noche, después de las 8, en el centro, ahí se pueden ver exhibir todas estas motos que son realmente una joya, realmente de onda. Es el buque insignia, por eso le dicen el buque insignia. Ahí está, me gustó. Con música, luces, todo el esplendor van a estar las motos. Para que, entre todos, sigamos haciendo de Carlos Paz una ciudad... Obviamente. Que no descanse, ¿no? Que no descanse. Para eso es. Y el sábado los invito a todos, es multimarca, es abierto, para que venga el que tenga cualquier tipo de viento puede ir y se va. Tengo una gilera sapucai de la década de la noche. Podés venir. Podés venir. Así que los invitamos a todos y, bueno, desde ya, muchas gracias a todos y a vos, Luis, por estar siempre en los proyectos... No me dores la pilda, pagame el café, por lo menos. Bueno, también. Te ganaste la manzana. Gracias, Pepe. Muchas gracias.